La economía mundial se está recuperando a marchas forzadas. Según la OCDE, progresa a un ritmo que no se veía desde 1973, muy superior al que la organización esperaba hace seis meses, aunque se constatan grandes diferencias entre unos países y otros. Así, la OCDE prevé que la economía mundial crezca este año un 5,8% y un 4,4% en 2022. Hay países como Estados Unidos o China que ya han recuperado su PIB per cápita. Sin embargo, Argentina tardará cinco años y México casi cuatro. En cuanto a la zona euro, acabará este año con un crecimiento del 4,3% y del 4,4% en 2022. Según las previsiones, España tardará tres años y medio en volver a su nivel precrisis. Escuchamos a Laurence Boone, economista jefe de la OCDE. Si nos basamos en las políticas actuales, la zona euro tardará aproximadamente un año más que Estados Unidos en volver a su nivel anterior a la pandemia. Las decisiones políticas van a seguir siendo muy importantes. Hubo una fase de emergencia de la crisis en la que se prestó un gran apoyo a todo el mundo y creo que fue lo apropiado. Ahora estamos en una especie de fase de transición en la que el apoyo debe ser más específico y centrarse en la inversión. ¿Cómo asegurarse de que tras una crisis tan extraordinaria como la de la COVID-19, esta recuperación y este crecimiento se centren más en aspectos sociales? La transición tiene que ser también extraordinaria. Se trata de ayudar a las personas y a las empresas cuya actividad se ha visto mermada, pero también se trata de invertir en calidad. Los gobiernos deben mejorar los sistemas sanitarios y educativos. También tienen que invertir en el clima y en la digitalización. Esto supone un desafío para los gobiernos, que tienen que dar un paso adelante y revisar la forma en la que contemplan sus políticas presupuestarias para asegurarse de que pueden hacer frente a todos esos retos en el futuro. Todos estos desafíos en el futuro.